Hasta la empresa de laminación mecánica Oriente, José Luisa Sende de las Muñecas, llegó Yanais y Caponápoles, miembro al Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la primera secretaria en la provincia de Granma, en su condición de candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Manzanillo. Con el propósito de constatar cuánto se avanza en materia de producción metalúrgica, pese a las limitaciones económicas del país, Caponápoles dialogó con directivos y trabajadores de la industria, acompañada de Reinier Beltrán Sánchez, máximo representante político de esta urbe suroriental, y Rudicel Pérez Rivero, otro de los cuatro nominados al Parlamento por el territorio. La comitiva visitó además la fábrica de acumuladores 20 Aniversario, donde intercambió sobre la diversificación de las producciones y la atención a los trabajadores, que redundan en mayores ingresos y calidad. El recorrido continuó en el Instituto Preuniversitario Urbano Micaela Riera Oquendo, centro en el que la primera secretaria del partido en Granma, insistió en la necesidad de propiciar espacios de diálogos con los estudiantes sobre la participación de los jóvenes en los comicios generales del próximo 26 de marzo. Un encuentro con representantes de la Dirección Municipal de Educación, directivos de la Unidad Empresarial de Base Acueducto y Alcantarillado, y presidentes de Consejos Populares, también sostuvieron los candidatos o diputados al Parlamento Cubano en Manzanillo. Pedro Zamora y Agnia Pacheco Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.